Déjate ver, dime si vas pa' la calle, bebé Estoy en el caso y pensándote otra vez Quiero pichar, quiero mensaje al revés Mi amor, ahora dos pasos por ti voy arrenándote Hoy tú corres pa' la mía, relajate Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño, soy el que se quedó en tu piel Y netas, me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas El party de Macapur, si tú te sueltas Tare hasta abajo, que sé que tú lo respondes Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Y no, no se mató una noche Y netas, me calientas, me amoro Lo que nunca me cuentas El party de Macapur, si tú te sueltas El party de Macapur, si tú Tuya, tuya, soy lo que quiero, baby, tuya A mí muchas de ellas, pero todas es la tuya, mamá Tengo inesperado pa' que no se va a dar La canción Esa es la canción Esa es la canción Si estamos listos o no La canción No me dice más que te va a recibir La canción Que se la canción Que ese culo riego Bebé, no te hagas, tú eres honte Yo sé que es lo que tú escondes Tú y yo vamos a hacer más de una noche Y mientras te caigas Veo todo lo que nunca me cuesta El padre es macabro, si tú te sueltas El padre es macabro, si tú te sueltas El padre es macabro, si tú te sueltas Pero estoy pendiente de ti Las penas de esta gula montón La pula va a salir, la pitao, si va a llegar El padre es macabro, si tú te sueltas Qué rico es el hombre que esa noche Te fumeteo, contigo en todas las maris Yo me peleo, bebé, cuando te leo Yo te leo, tú te pierdes, mami Yo te lateo Baby, me la plazo, si amor no tengo de otra Amamos que esta noche sea la otra, bebé Porque la vida es muy corta Del trabajo que ese culo Y responde Pero él no te vaya con el sol No sé cómo te corresponde Tú y yo vamos a hacer más de una noche Vivientas, carientas Pero todo te conectas Que el padre es macabro, si tú te sueltas Que el padre es macabro, si tú te sueltas ¡Suscríbete!